Está bastante chulo, eh, la verdad. Eh, ¿y este quién es? ¡Hostia puta! Dios, la música es súper chula, eh. Me tiro aquí unos... No es ni medio broma, eh. Me tiro aquí unos dos minutos escuchando la música mientras preparo todo porque es que es súper bonita. Pero bueno, estamos en Madfather, amigos de los Nekos, y bueno, nos quedamos en una sección muy, muy entretenida y acabamos de empezar así nada. Déjenme verificar que todo esté grabando porque eso es un normal y bueno, que esto sí, esto sí, Fraps también. Qué raro, ¿no? Que Fraps esté funcionando porque, madre mía. Mira, nos quedamos en el segundo piso, sala este en el punto de guardado en efecto. Estamos aquí y... Si los niños en la calle dejan de molestar, pues bueno, seguiremos. Pues sí. A casi las once de la noche, ¿sabes? En plan de... ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, Dios! Me ha asustado, me ha asustado el cuervo. Dormitorio, pero no venimos de aquí. Cuarto de allá. No sabía que las habitaciones tenían texto, eh. Está bastante chulo, eh, la verdad. ¿Y este quién es? ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, es! ¿Te persigue? Dime que no. Creo que le voy a bajar al juego. Ok. Espera un momento, espera un momento. ¡Ay, Dios! ¡Que lo tengo muy fuerte! ¡Dios, que casi me da un infarto! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Ok, vamos a intentar... El cuervo se mueve. Ese tipo raro se ha ido. Sigo con un infartito, eh, lo siento. Sí, se ha ido... Ok, este es nuestro cuarto. Eh... Ok, ahí está el conejo. ¿Qué venía a hacer aquí? Ah, sí, podemos interactuar con otras cosas. Por ejemplo, la cama. O... Una apreciada muñeca. Ok, el conejo... ¡Oh! Llevar a Snowball. A ver. Aquí, Snowball. Snowball, también a papá. ¿Cierto? Ok. Este juego, a lo que he visto en la página, es con interactuar con todo. Con todo, eh. ¡Snowball! Oh, es un flashback. ¡Snowball! ¿Dónde estás? ¿Qué hago? Y tu patita está lacimada, también. Estoy preocupada. El conejo ahí. ¡Snowball! ¿Dónde te habías metido? Estaba tan preocupada cuando desapareciste. No pude envolver esa herida mientras tú corrías alrededor. Espera... ¿Oh? ¿Tu herida está curada? ¡Qué conejo tan problemático! ¡Padre! Ah, ya. Intenta no perder de vista a Snowball. ¿Puedes? El conejo hizo un desastre en la cocina. Lo siento. Snowball debe intentar comer algo. De la comida que María... Snowball debe intentar comer algo. De la comida de María otra vez. ¿Tú encontraste a Snowball, papá? Sí. Y cura esa herida en la pata mientras tanto. ¡Qué bueno que papá está cerca! ¿Snowball? Gracias, papá. Snowball es un miembro de la familia. Y se lo trata como uno igual. Sí. ¡Qué bonito! Y no es bonito el casi infarto que me da ahorita. Ah, ok. Vayamos juntos a salvar a papá. Estoy hablando hasta mal del susto, eh. Estoy hablando hasta mal del susto. Es que me aparto el culo. Obtenido Snowball. La mascota, evidentemente. Ok. Ah, aquí es cierto. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos un inventario. Ah, cierto, cierto. Lo descubrí ayer. Bueno, ayer. El próximo capítulo. No, el anterior. ¡El anterior! ¡Que el infartito no se me quita! Ok. Aquí ya no podemos... Nada, ¿no? ¡Eh, espérate! El extraño de ojos rojos. Ah, no. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, creo. Vamos a intentar no ir por esa puerta. Y vamos a investigar por la otra... Otra sección, ¿no? Creo que era la otra sección, ¿no? ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, por favor. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo. Archivos. ¡Que viene algo por allá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuervo! ¡Protégeme! ¡No sé qué hacer! Vamos a ir con el tipo que nos quería ayudar. Aunque no se ve nada amable, pero bueno. ¡Ay, Dios! ¡No sé qué hacer! ¡Me están dando escalofríos! ¡Ah, tico! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah, tico! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego! Gente... Estoy en un momento que no sé qué hacer. ¿Estoy cagado de miedo? Se los juro, son como las 11 de la noche, estoy solo. Vale. Menos mal tengo una luz prendida. Pero no quiero asustarme. Ok. ¿Pero qué es ese sonido? ¡Ah, viene de abajo! ¡Oh, podemos ir abajo! ¡Ostras! Son monstruos, ¿verdad? Algo me dice que sí. ¡Oh, Dios! No vi qué era. ¿Podemos guardar aquí? ¡Oh, podemos guardar aquí! ¿Primer piso? ¿Sala este? ¡Me da muy, muy, mal rollo! ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. Espero que lleguen los 20 minutos rápido. Está cerrado. Ok. Menos mal. Ok, no puedo ir por aquí. ¡Hay algo aquí! ¡Oh, es el sotano de nuestro padre, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Tenemos que ir a averiguarlo o me voy a tomar por culo? No puedo pasar por aquí. Creo que nos debemos ir a tomar por culo. El problema es que necesitamos... ¡Oh, oh, oh, oh! No nos sigue, ¿verdad? Ok, se resetean. Ok, este juego parece un poco complicado, ¿eh? No me gustan las cosas que se arrastran. Es que no sé a dónde ir. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Me ha visto y se ha ido? ¡Vestidor! ¡Me da muy mal rollo! ¡Ah, ok! Ok. Una puerta corrediza. Una caja de cartón abandonada. Ok. Es que no estoy... ¿Qué rayos ha sido eso? Ok, ok. También comentar que... Zapatos desordenados. Porque suena así. Zapatos campana. ¿Me ve? Y se va. ¿Pero por qué? ¿Se ha ido? ¿What? ¿Se ha ido? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Claro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En fin. Destacar que en los comentarios me dijeron que... Iba a gritar. Y no me explicaba por qué. Dije, mmm... Gritar. ¿Gritar por qué? ¿Por qué, Mau? ¿Por qué vas a gritar? Ya has gritado en el inicio. No te jode. Y hay una muñeca ahí que no me agrada para nada. Y vamos a ver qué hay aquí. Ah, son muñecas y más, ¿no? En estantes. Ok. No me agrada nada esto. Obtenido. Gema. Creo que había una interacción, ¿no? Con las gemas. El problema es que tengo que ir allá y a ver qué es lo que me dice esta cosa. Un maniquí. Ok. Tan detallada que apenas parece una muñeca. ¡Ay, Dios! O sea, vuelve. O sea, cuando me voy... Vuelve. Pero el problema es... ¿Por qué? Ok. Vamos a intentar... Bueno, vamos a... Es que aquí abajo no podemos ir, ¿eh? No podemos ir directamente. O sí podemos. Bueno, podemos ir a otra habitación. Ok. No me asustes. Compañero. Sala de recepción. O sea, a ver, recepción. What? Oh, podemos guardar. Sí, podemos guardar. ¿Y por qué se escucha así? What? Ah, podemos moverlo. ¿Y cómo? ¿Para qué? No vamos a subirnos, ¿no? ¿Verdad? No. Me pareció escuchar a alguien. ¿Será un puzle? A ver. Creo que sí, es un puzle. Hombre, se supone que eso es madera, ¿no? Creo. A ver, es que sí se puede mover esto. Supongo que... Hostia. Ahora se mueve. Una pintura de una hermosa mujer. ¡Hostia! Presiona Z. Lo estoy presionando, ¿ok? Lo estoy presionando. Lo estoy presionando. No, lo juro. Casi te violan, Aya. Esto no se parece a Moeco, ¿no? En ti... Ay, Dios mío, un baño. Me da cada vez más miedo entrar a las habitaciones. Una bañera. Ay, qué risa. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Obtenido. Llave de cafetería. ¿Dónde está la cafetería? Ah, toma por culo. No sé. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Ok. Yo pensaba que... ¿Por qué? ¿Esa muñeca se estaba moviendo? Sí, Aya. Yo también me lo pregunto. ¿Eso también es parte de la malición? Yo también me lo pregunto, Aya. Yo también me lo pregunto, ¿ok? ¿Qué? Ok. Vamos a guardar aquí. Me está dando bastantes escalofríos. No puedo mentir. Pero... Bueno. Yo accedí a jugar a este juego. Perfecto. Ay, Dios. Ay, Dios. A la escalera le hace falta una parte. Ok, no puedo ir a la parte donde estaba el tipo este. No puedo ir a esa puerta porque me van a asustar de nuevo. Y no puedo ir a mi habitación porque de ahí vengo. Ah, y no puedo avanzar más de la parte oeste. Este oeste. Sí, de la parte oeste ya no hay nada a donde yo puedo acceder. Entonces tengo que cruzar esto rápido, supongo. Supongo. Pero no sé. No tengo ni idea. A ver. Es que si hubiera alguna parte donde yo... Pudiera... A ver. Es que no entiendo. A ver. Se supone que tengo que evadirlos, ¿no? A ver. Es que claro. A ver. Tengo guardado. Está guardado. Está guardado el juego. Así que... Tendría que esperar a que... Los dos. Ok. Vamos a seguirnos por aquí. Mierda. Ay, mierda. Ya sé a dónde tengo que ir, ¿eh? Ok. Pero no sé si hay más. O sea... ¿Voy a ir solamente por la gema? ¿De verdad? O sea, ¿qué me estás comentando? Ok. Ahora. Oh, teniendo gema. ¿Y ahora qué? Ajá. Ajá. Ah, ok. ¿Y ahora qué hago? Tranquilo, Mau. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranqui, tranqui. No pasa nada. Solamente casi te infartas. Claro. Ah, claro. Aquí no puedes pasar. Y aquí está cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea... No, de verdad. O sea, ¿qué hago? What the fuck? Hostia, puta. ¿Debo de entrar a la sala donde me asustaron? Porque es que aquí no puedo ir. O sea... Hace falta escalera. Voy a entrar a la sala que me asustaron. ¿Vale? O sea... ¡Oh! Ya no está. Obtenido llave de archivo. ¡Ah! Ok. A ver, espera. Llave de café. Tenía llave de archivo. ¡Eh! De aquí, compañero. El vestidor de mamá. Está muy mal rollo. ¡Está muy mal rollo! Está cerrado. No sé el código para abrirlo. Oh, tenemos que buscar el código. Muchos libros difíciles de leer. Eh... No, aquí no. Una medicina que usa papá. Papá. Ok. Eh... Vamos a guardar aquí. Estoy guardando todo el... ¿Dónde estaba archivo? Archivo. Creo que estaba abajo, ¿no? Archivo. Me suena. Me suena que estaba abajo. Ah, no. Estos... Estos interro... Ah, ok, 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 ok. Entonces estaba aquí, en la sala oeste. Ok. Me da más rollo esos jarrones. Ok. Es aquí. Ah, su sala de llave de archivos. Ok. 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 No sé si lo ven, pero hay algo ahí que no me gusta para nada. Algo enfrente. Algo enfrente de aquí, donde estoy yo, y no me gusta para nada. Enciclopedia de desartijos. Ok. Ok. Libros esparramados. Ok. ¡Eh! Los humanos son hermosos. Muchos libros difíciles de leer. Hay algo enfrente que no me gusta nada y que posiblemente me saque un susto. Pero como a la gente le gusta ver sufrir a la gente, pues vamos a ir para allá. Pero no sin antes leer todo esto. Ok. Nada. Archivos de experimentación en vivos. Ok. Hay algo atascado aquí. Obtenido. Obtenido memo. Que es un memo, para empezar. O sea, what is this archipapa? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios, qué susto! Ayud... ¿Qué? ¡P-padre! Ok. No te preocupes. Te llevaré con ella. Una vez que todo esto termine. Ok. Tranquilízate. Todo estará bien. Solo deseamos probar esta medicina. Puede que te duele un poco, pero no mucho. Pronto sentirás un gran alivio. ¿Está bien? ¿Este sonido? Tengo miedo. O sea Oh, what? Ah, es un cuervo Vamos a rodearlo Y, ok Ah, simple, 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 ok ¿Y esto qué es? Mierda Ok Empecemos a descubrir un poco de cosas por aquí Eh, eso es cerrado, bueno Me da muy mal rollo seguir Pero bueno Lo bueno es que ya casi se acaba De hecho vamos a ir a guardar Si es que no se nos aparece nada En el pasillo, ok Nada Me ha asustado bastante Me ha asustado bastante Me ha asustado bastante Son 20 minutitos ya Vamos a hacer capítulos de 20 minutos Porque no... Bueno, depende, depende Si se está poniendo muy pesado todo Porque parece que aquí se Exploró todo No es como un monedio castle Que bueno Me pasé nada más dos Me pasé nada más dos Y mira Que no explore casi nada Entonces Pero creo que esto Si se explora mucho Así que bueno Nada Espero que les haya gustado Malditos screamer Malditos... No Malditos screamers What the fuck Pero bueno Espero pasarlo un poco mejor En el próximo video Así que nada Recordad Darle like Comentar que les ha parecido Y esas cosillas Yo soy Mau Y nos vemos Después de la recuperación De mi cocorito ¡Suscríbete al canal!